Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo, visiten nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones La campaña Niñas No Madre Trabaja en Chinandega con el objetivo De prevenir el abuso sexual en los menores de edad Detalles en el siguiente reporte de Ricardo Delgado Como una manera de prevención ante el abuso de menores Se promueve la campaña Niñas No Madre Codeni, Azayacal, Apoyo Nica, Profamilia, entre otras Son parte de las ONG que desarrollan la campaña en departamentos del país Nuestra labor es dar a conocer el manifiesto por las niñas Esta es una iniciativa que salió de una campaña regional Con el fin de dar a conocer y prevenir los abusos sexuales Que se están dando a nivel nacional y a nivel mundial Esta campaña cumplirá un año el mes de octubre En ella se ha venido haciendo conciencia sobre la protección a las niñas Hemos llegado a 4.000 firmas y en físico tenemos aproximadamente 350 firmas Hasta el día de hoy Estas firmas van a ser utilizadas más que todo para tenerla Como soporte de la campaña A fin de gestionar ayuda a centros que han sido Que hay niñas que están siendo vulneradas Que están siendo violentadas, que han sido violadas Y más que todo es para gestionar y para evidenciar Que las niñas no quieren ser madres Bueno, esta iniciativa comenzó desde el año pasado Prácticamente el 11 de octubre concluimos Hemos visitado departamentos como Granada, Masaya, Rivas, Managua, Chinandega, León Hemos estado en el lado de Estelijo, Igalpa, Ginoteca, Matagalpa Y las dos regiones principales de Nicaragua Como es Blufill y Portocabeza La Casa de Mujeres Discapacitadas en Chinandega Fue el lugar donde los chinandeganos Acudieron al apoyo de esta campaña En la recolecta de firmas Como mujer, verdad, me siento comprometida Porque Hemos trabajado Por la defensa, la prevención Y la promoción de los derechos humanos De las mujeres Y las niñas a una corta de edad Del sexo femenino Son mujeres que desde pequeñas ya vienen sufriendo violencia En el caso de las niñas que han sido violentadas Como es el abuso sexual En este aspecto estamos Mi involucramiento ha sido, verdad En la promoción de De reconocer que las niñas Quieren ser niñas y no madre Con la campaña de Niñas no Madres Y bueno, este Estamos haciendo la convocatoria A la población en general A los medios de comunicación A personas con título profesional A gente que tiene negocio Que todas y todos podemos hacer cambios en la sociedad Sumándonos, verdad En que tenemos que respetar y promover los derechos de las niñas Para Voces en Libertad Desde Chinandega, Ricardo Delgado El coronavirus deja efectos psicológicos en los pacientes que lo padecen Un especialista en el tema recomienda buscar ayuda para aliviar el estrés y no caer en la depresión Detalles en el siguiente reporte de Jazmín Garavito El coronavirus ya mató a más de 950 mil personas en el mundo hasta el mes de septiembre en curso Solo en Nicaragua el Observatorio Ciudadano reporta 2.721 fallecidos y 10.258 contagiados Ante la gravedad de esos hechos Un porcentaje casi imperceptible en las estadísticas ha recibido atención psicológica Durante mi enfermedad yo pude experimentar distintas emociones La primera fue mucho miedo Primero miedo a contraerla Luego miedo a morir Y también miedo a ir a un hospital Porque bueno, como sabías La condición estaba en todos los hospitales De mucha alarma Se estaban saliendo personas muertas de todos los hospitales Y por supuesto a mí eso me causaba muchísimo temor Pero también me causaba mucho temor por mi posición crítica Yo soy un periodista que ejerce la labor desde un medio de comunicación crítico Y sabía que ir a un hospital me exponía a la voluntad de la dictadura Aunque son pocos los consultados En cuanto se hace la pregunta al azar Las respuestas demuestran lo demoledor que ha sido en la mente de los afectados El COVID-19 Tal es el caso del periodista de oposición Álvaro Navarro Y la doctora en un momento cuando me tuvo que trasladar al Monte España Antes de eso me dice Lo tengo que trasladar porque aquí no tenemos un ventilador Por si usted necesita ser intubado en las próximas horas Y yo aquí no lo tengo Usted tiene que estar ya en otro hospital Y yo le dije ¿Pero a dónde me va a trasladar doctora? Y me dice a cualquier hospital público o privado A mí eso me llenó de horror Porque yo decía ir a un hospital público En las circunstancias en las que estamos Con el nivel de presión que ejerce sobre el personal médico la dictadura Y además que sabíamos que en todos los hospitales estaban falleciendo gente Las investigaciones psicológicas recientes a pacientes y a los que ya sobrevivieron a la fase crítica Demuestran que nadie escapa a las secuelas mentales Más aún cuando se trata de la pérdida de un ser querido Cuando nos vemos sumergidos en una situación tan catastrófica como es la muerte de alguien Como es un virus que paralizó al mundo entero Entonces las personas empiezan a expresar sus sentimientos y sus emociones Muchas veces con mucha tristeza llegando a la depresión Muchas veces con una frustración que puede ser o mucha ira o mucha tristeza Entonces nosotros podemos ver que las personas andan con alguna O andamos con algunas reacciones que no son las naturales Que no son las normales Mucha gente por tradición piensa que el que sufre por una muerte debe dejar de expresarse No podemos obviar de que hay un dolor No podemos obviar de que hay algo que no se va a curar de la noche a la mañana Tenemos que tener paciencia toda la familia, toda la sociedad No podemos ver con indiferencia No podemos decirle a alguien ya callate, no sigas llorando No te des loco, no vayas No, hay que permitirle a la persona que se manifieste Es bueno que hablemos, es bueno que hablemos el tema Hay personas que dicen ya no sigamos hablando de esto No, respetemos el dolor Naturalmente que este escenario provoca estrés Entre más nos alarmemos, entre más miremos las cosas como que no vamos a salir El estrés sube más y el estrés sigue haciendo estragos en nuestra mente y en nuestro cuerpo Insomnios, depresión, tristezas, enojos, deseos de morirse Entre las recomendaciones que orienta la especialista está la terapia de conversar, incluso reír Para poco a poco ir sanando las heridas emocionales Para Voces en Libertad les informó Dino Andino El Cardenal Brenes se refirió ante la ola de violencia y delincuencia que se está azotando del país Que el diablo quiere meter cizaña en la familia y contra la iglesia Detalles en el siguiente reporte de Nicaragua Actual Hoy, más que nunca, vemos, como decían nuestros antepasados, nuestros abuelitos El demonio anda suelto Y quiere meter su cola Quiere meter la cizaña En medio de la familia Quiere meter la cizaña En medio de la iglesia Quiere meter la cizaña En medio de cada uno de nosotros Los nicaragüenses Por eso Tenemos que Mirar A San Miguel Y pedir su intercesión Su cuidado Para que el demonio No logre su objetivo Que nuestra iglesia Mantenga siempre Esa unidad Como Cristo la quiere Y nos invita En esa oración tan hermosa del capítulo 17 de San Juan Que todos sean uno La unidad en la iglesia La unidad en la familia Que papá y mamá Puedan verdaderamente Quererse Que papá, mamá E hijos Puedan vivir esa unidad Y se haga realidad Aquella expresión del libro de Tobías Formar una familia Donde se alabe Y se bendiga el nombre de Dios para siempre Que se dé la unidad Entre todos nosotros los nicaragüenses Que no nos descartemos Que no hagamos al lado a unos Que no podamos decir Estos son buenos, estos son males No, todos somos hijos de Dios Y él nos ama Y nos ama intensamente El colectivo de derechos humanos Nunca más confirmó Que los familiares de presos políticos Denuncian torturas en la cárcel La Modelo Detalles en el siguiente reporte de actualidad Con Dino Andino Soy la hermana de Cristian David Menezes Machado Chino Wang Y estoy dando a conocer Ante todo el pueblo nicaragua Y internacionalmente De que mi hermano está siendo torturado En las cárceles En la máxima seguridad La 300 Desde el día miércoles que llegó Él está siendo torturado Junto a Jader González No lo han dejado en paz Me estoy dando cuenta Hoy domingo Me di cuenta Por favor le pido a todo el pueblo de Nicaragua Y a los demás Internacionalmente Ayuda a difundir esto Por favor Ya no sigamos dejando Que sigan maltratando A nuestros presos políticos No es justo Hagámoslo viral Denunciando esto Dicen que mi hermano Está bien golpeado Lo están torturando El otro muchacho igual Y esto ya no se puede Les pido Conscientemente Que me ayuden Por favor Porque no sé qué hacer Es mi hermano No sé No sé verdaderamente Qué hacer Pueblo de Nicaragua Ayúdenme a difundir esto Dese en cuenta Lo que están haciendo Lo que hace este gobierno Ya que desde el primer día Que los agarraron Les violentaron su derecho En el chipote Lo mismo Le hacían ahora En la cárcel modelo Lo están torturando Ya hoy dicen Que son cuatro días Desde el miércoles Se los llevaron Y desde que llegó Los torturan Por favor Instituciones internacionales Ayúdennos Ayúdennos Ya esto ya no se puede más Porque no solo a ellos Los torturan También a los demás Presos políticos Dos aerolíneas internacionales Retrasarán un mes más Sus vuelos Con retorno Hacia Nicaragua Detalles en el siguiente Reporte de la prensa Copa Airlines Y Aeroméxico Retrasaron un mes más Su retorno a Nicaragua Se prevé de los arribos El primero y cinco De noviembre Respectivamente Ambas compañías Cancelaron su llegada En septiembre Por el momento Solavianca Ha aterrizado En Managua El primer vuelo Fue este 19 de septiembre El retorno De las aerolíneas Internacionales A Nicaragua Dependen del cumplimiento De la normativa Por la pandemia De COVID-19 Estipulada por el régimen Cuyas medidas Han generado controversia En el sector privado Es el caso De exigirles Que remitan En el listado De pasajeros Con copia De sus pasaportes Con 72 horas De antelación Asimismo Se prevé El retorno En octubre De la aerolínea Estadounidenses American Airlines Y United Airlines Según reporte Del diario La Prensa Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerda Que esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Youtube Así como también Invitarlos A que se suscriba A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga informado Le reiteramos Tome todas las medidas De prevención Frente al coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz No hay progreso